Esperanza Valero, viejón Para eso estamos, para complacerle a todos, vamos a complacer a Dragones del Norte Esperanza Valero, con mucho gusto se lo enviamos Había un baile en la garza y a Barretosa se fueron Porque querían bailar con Esperanza Valero Aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero Quintero por el camino, le dice a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino, el que se tome yo pa'o Esperanza es mi destino, que me hace que hoy me la traigo Que cantaba barretosa, donde esperanza se hallaba Era tan lenta y hermosa, con un fereño bailaba Parecía una mariposa, no más hablar le faltaba Quintero al ver Esperanza, que con otro hombre bailaba Sacó su pistola escuadra, y a los dos le disparaba El fereño cayó al suelo, al impacto de una bala Muy mal herido el fereño, respiro el dedio a Quintero También a Pedro y a Pablo, les hizo morder el suelo Él se perdió en el poblado, con Esperanza Valero Él fue el fereño jovencito, que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito, ahí le dejó la prueba Había llegado al pueblito, como maestro de escuela Y le dejó la verdad, recordamos Esperanza Valero Gracias, avanzamos